Vecinos de la localidad de Cabildo decidieron cortar la ruta 51 a la altura de la rotonda de acceso a la localidad en reclamo de un digno transporte público de pasajeros hacia la ciudad de Bahía Blanca. Los cortes serán cada 20 minutos hasta que tengan una solución desde el Ejecutivo. Lamentablemente no tenemos respuesta desde el Intendente y necesitamos que el Intendente nos firme el decreto por emergencia. Necesitamos una línea, un transporte público y no nos dejaron otra opción. ¿Fueron muy decepcionados ayer del Consejo? Sumamente decepcionados. Los concejales nos dijeron que esto era un plato sucio, que era un problema político y nosotros no tenemos la culpa de que si la licitación está mal hecha y es un plato sucio para ellos, seguir esperando porque hace dos años que lo estamos esperando y las consecuencias las sigue viviendo el pueblo. ¿Cómo es el servicio hoy? No, el servicio es malo, baja en muy poca frecuencia. Yo en mi caso curso peluquería los días sábados en la mañana y no tengo colectivo. Viajo a D2 y tengo para volver. Me parece que esto se le puede dar una solución inmediata, ¿no es cierto? Ayer todos coincidían dentro del Consejo Deliberante de que Ricardo Pera, señor concejal, es el que más entendido en la materia, ¿no es cierto?, en cuanto a transporte. Y él propuso una solución, que obviamente la apoyamos, yo de mi parte la apoyo y creo que todos acá también, de que se puede decretar una línea, ¿no es cierto?, provisoria, que es igual de la misma manera que la tenía el Ángel, hasta que se llegue a una nueva licitación, porque la gente no puede seguir esperando. Estamos cansados de esperar. Esto lleva al hartazgo y lleva a esta decisión que se toma en este momento. Es una decisión extrema. Es extremo, mirá, hace tres minutos que paramos la ruta y fíjate lo que estamos ocasionando, molestamos a la gente, estamos parando una ruta de un acceso puntual a la Bahía Blanca, pero no nos dejan otra, esto es lo que ellos decidieron. El servicio tiene pocas frecuencias y el costo... El costo es muy elevado, 45 pesos y ahora creo que se está cobrando 50. No quiero... no sé, realmente no lo sé, pero me dijeron muchos que están cobrando 50 pesos, frecuencias son 4, tenés una a la mañana temprano a las 6 y 45, 6.40, la otra frecuencia la tenés a las 11 de la mañana, que es para la universidad, los chicos que van a la universidad, que justamente ese es el servicio que levanta la empresa Lange ahora, la levanta a las 11 de la mañana y a las 10 de la noche lo levanta. Los chicos no tienen cómo volver de la universidad. Y después otra a las 2 de la tarde y a las 7 de la tarde, olvídate, no tenés más nada. Los recorridos dentro de Bahía Blanca tampoco son muy extensos, o sea, ellos llegan hasta la Plaza de Rivadavia y nada más. Hay gente mayor que por ahí viaja al hospital y es un trastorno que te dejen en la Plaza de Rivadavia y gente que viaja por salud muchas veces. Y tener que moverse hasta el Pena o dentro del mismo Bahía Blanca es complicado. Solo necesitamos el beneficio que tiene Bahía Blanca, un transporte público, exacto, punta alta o lo que fuera, igual que todos, porque pertenecemos al partido de Bahía Blanca.